Es normal que una imagen de la Virgen María presida las audiencias generales en la plaza. En esta ocasión la advocación era la de Luján, patrona de Argentina, y el motivo de su presencia era bastante evidente. Hoy en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, cuya imagen está aquí presente. Pidamos por Argentina para que el Señor la ayude en su camino. Durante la catequesis sobre las virtudes teologales, el Papa afrontó la esperanza, una virtud que dijo que tiene mucho que aportar en el día a día. Los hombres pacientes son testadores de bien, desideran ostinadamente la paz y, aunque algunos tienen miedo y querían todo y subiendo, la paziencia ha la capacidad de la tesa. Aunque cuando alrededor de ellos muchos han cedido a la delusión, que es animado de la esperanza y es paciente y es en grado de atravesar las noches más buas. En la audiencia se respiraba un ambiente festivo. Francisco dedicó bastante tiempo a pasear con el papamóvil por entre los fieles, entre los que había algunos grupos ataviados con trajes tradicionales que no pasaron desapercibidos.